Hola, me llamo Ichaso Díaz y soy la coordinadora de la exposición Miedo y Moda... ...que se integra dentro de Gorpucha, aquí, en 90 grados. Mi interés se basa en intentar dar visibilidad a los intereses, las acciones... ...las identidades de otras personas y esto se puede reflejar o tiene como soporte... ...o como plataforma, pues desde una revista, una exposición, un documental... ...o un ciclo de cine o de videocreación. Bueno, la idea del concepto Miedo y Moda, lo que queríamos era un poco basarnos en... ...no en la estética del miedo, sino en el sentimiento del miedo para desarrollar... ...una imagen, y esa es la propuesta que yo les hice a Malo Muy Malo, a Tacontu... ...y a Sin Patrón, que trabaja con Ingenia Garay. La idea era unir en este concepto de exposición, ilustración y moda... ...para pasar de la parte bidimensional que supone la pared, la parte de la ilustración... ...a la parte de tridimensional que supone la moda. Hola, somos a Tacontu, yo soy Sara, él es Ibai. Estamos, pues ahora mismo en un proyecto de diseño y estampación textil... ...y estamos trabajando en Bilboarte, que nos dieron una beca de un año. Hemos hecho un trabajo de ilustración junto con la ropa, que se llama Los Reyes del Verano. Es una pieza que al final podría ser una pieza escultórica, pero la base de la pieza... ...es la ilustración y la cinegrafía. La mitad de la pieza son dos ilustraciones de Los Reyes de España... ...y luego la mitad de la pieza son nuestras estampas... ...pues metidas en un packaging que hemos preparado para esta ocasión... ...y todo ello en sí es una obra, un conjunto escultórico. Las ilustraciones que hacemos normalmente se basan en gente conocida de la sociedad... ...y utilizamos gente que puede caer bien, mal, dar asco o dar miedo... ...y jugando con todo eso y la ropa que les ponemos, que no es la suya... ...adecuamos la figura del sujeto que elegimos, le metemos ropa nuestra. Entonces ahí está el juego de entre miedo y moda. Somos Malo Muy Malo, Julián Vallejo y Elena Escarza... ...y llevamos desde hace más o menos diez años colaborando en proyectos... ...tanto de temas de moda como de ilustración y diseño gráfico... ...y bueno, pues en esta ocasión estamos aquí para la exposición colectiva... ...con otra gente también muy interesante... ...y hemos unido un poco todo este mundo que significa Malo Muy Malo... ...de las diferentes disciplinas que trabajamos... ...y bueno, esperemos que os guste. Nos hemos basado en Alicia en el País de las Maravillas... ...y esto con la frase que le corte en la cabeza... ...que es la que decía la reina de corazones siempre que se cabreaba... ...y es todo basado sobre eso, tanto lo que es el textil... ...como la ilustración, es decir, el conjunto, la base es esa... ...porque somos muy amantes también de Tim Burton... ...y está preparando también Alicia en el País de las Maravillas... ...y bueno, hemos querido también hacer un homenaje a todo eso. Hola, yo me llamo Eugenia y soy ilustradora. Mi nombre es Alberto Chavarrieta, soy el diseñador de la firma Sin Patrón... ...y bueno, estamos aquí en 90 grados presentando un trabajo conjunto... ...que hemos realizado Eugenia y yo, ella se ha dedicado al tema de la ilustración. He hecho unos dibujos, un poco lo que le enseñé a Alberto al principio... ...sobre, empecé con la idea de bondad, de las mujeres atadas... ...de ahí empecé a hacer como, por el nombre de la exposición... ...de miedo y moda, que era lo que me sugería, que es como una moda, ¿no?, el bondad... ...y luego de ahí empecé a derivar como hacia las mujeres atadas... ...hacia heroínas atadas y bueno, como un estampado como al mismo tiempo... ...naíz y al mismo tiempo como un poco cruel, ¿no?, como del bondad. He realizado lo que es la pieza que, bueno, entremezcla un poquito todo el tema eso de las ataduras... ...y lo quería llevar también al ámbito de la moda un poquito diciendo eso, pues la gente, ¿no?, como se ata... ...y es víctima de la moda y al final sufre pues para vestir bien o para llevar una estética... ...que a lo mejor pues no es la que ellos quieren, pero bueno, que al final todos... ...somos como un poquito esclavos de la moda, ¿no?, y era un poquito eso... ...y al final yo creo que ha quedado una cosa como muy nuestra... ...de dos personas que apenas nos conocíamos con trabajos como... ...que pueden ser diferentes, pero ha quedado una cosa como muy compacta. Os invito a que os paséis por 90 grados a partir del día 17 de septiembre... ...para ver la exposición, que no da miedo y tiene mucha moda.